Hola amigos, ¿cómo estamos? En un nuevo episodio, y gente, volvemos con el que es Arashi Adventure Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que como ya habrán leído en el título, bueno, le bajamos un poquito Yo estoy bastante emocionado, bastante, bastante emocionado Y dirán, Farti, ¿por qué carajo estás emocionado? Tú siempre dices que estás emocionado Pues gente, hoy por primera vez vamos a obtener a Sakura Haruno A Sakura Haruno, que bueno, por ser la primera vez, la verdad es que, pues, no están acá, ¿no? Pero ya es un comienzo, ¿ok? Ya va a ser un comienzo para empezar a obtenerla, pues, a 6 estrellas O sea, poco a poco, no poco a poco, que a ver, ustedes dirán, hey, no quiero obtener a Sakura Haruno ¿Por qué estás haciendo todo esto? Me disculparán, gente, pero es que, pues, son cosas que se tienen que hacer Son cosas que se tienen que hacer, y sí, porque veo que ya en mi equipo, la verdad, sí hace falta una Sakura Haruno La verdad es que hace falta, hace falta una Sakura Haruno Y a ver, ahorita realmente va a llegar a 5 estrellas, sí, a lo mínimo Y ustedes van a decir, bueno, pues no es la gran cosa Ok, tener un ninja 9 estrellas, perfecto Bueno, sí, no es la gran cosa, la verdad es que sí, no lo es Pero ya va a ser un comienzo, ¿ok? Entonces, vámonos con esto Vámonos con las, aquí ya saben que es en invocación de élite Pues es la forma donde tú ahorras tu oro y los puedes conseguir, pues, más rápido Entonces, vámonos a eso Necesitamos dos invocaciones Ah, ok, me está diciendo, creo que está lleno de acá, ¿no? Pues bueno, voy a tener que sacrificar esto Y, a ver, yo creo que voy a tener que sacrificar igual de estos Porque, no, o sea, yo sí quiero a mi Sakura Haruno La quiero, la quiero ahorita mismo Y a ver, pues ahora sí, vámonos a ver Creo que ahora sí podría tener las primeras Ya saben que con Sakura Haruno son un total de 50 invocaciones Con un ninja como Midgai o Teneru Suzuki son 70 O sea, sí hay diferencias, ¿no? Y aquí aparte nos dan un ninja 5 estrellas de viento Bien A ver, si no me equivoco, sí podríamos ir por ya el otro Y ahí está, ahora sí Ahora sí, este es el bueno Aquí es donde se supone que debe de venir nuestra ninja La que tanto esperamos realmente Y aquí está Vamos en próximo Y ahí está Es la primera vez que obtenemos a Sakura Haruno Es la primera, la primera vez Y eso me hace mucho más feliz O sea, sí, yo entiendo que Pues la tenemos apenas a 5 estrellas Va a salir a 5 estrellas, a lo mínimo Pero ya es un ninja muy, muy necesario Si juegas free to play como yo Y gana, aparte todo eso, lo de sus invocaciones Nos dio todo eso Ahora no sé por qué me dice que puedo apostar Ahora sí ya puedo apostar A ver, ¿quién creo que pueda ganar? O sea, yo creo que Yo creo que Rayos, es que sí está muy disparejo O sea, los dos equipos como que no están muy bien formados Yo podría decir que el de la izquierda Que tiene pues a Toneri, a Naruto Yo voy a ir por el de la izquierda Apostamos lo máximo Apostamos lo máximo, lo máximo, lo máximo Y ahí está Ahora sí Y aparte Seguimos con este evento, gente Que es el pavo ruidoso El pavo ruidoso Y tenemos nuestras recompensas diarias Aquí vamos a fusionar todo Y a ver, gente Acabo de aprender algo que dije No, 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 qué estúpido Que depende de los pavos que tú tengas O sea, los pavos que tú tengas Pues aquí afuera Es pues los huevitos estos O sea, como que cada cierto tiempo Te da como huevitos Entonces no es muy bueno venderlos Pues porque te quedas sin O sea, vean, ¿no? O sea, aquí Les voy a enseñar Les voy a enseñar para que vean Aquí, hasta le tomo captura Aquí dice que me dan 15 Por minuto Entonces voy a vender uno Voy a vender uno Y ahora me dice que me dan 10 por minuto O sea, bajaron 5 O sea, 5 Entonces mucho ojo Ustedes no lo hagan No lo haga, compa No lo haga Ahí ya saben que acá Estamos para decirles Qué hacer Y cómo no equivocarse Pero ahí está Aviso de clanes Ha sido aceptado Ah, y por cierto Ya también me aceptaron en un clan O sea, porque recordemos Que me salí de mi clan Porque era una bola de inactivos Y pues eso no me ayudaba, ¿no? Yo quería mejores recompensas Y cosas así Entonces estaba buscando otro clan Donde sí me ayudaran a crecer Pues bien Ahora que entienda Pues no hay nada Pero ahí está Vámonos ya Se supone con Ah, no A Sakura Haruno Ya la tenemos Ya la tenemos Y vamos a recoger esta recompensa Que bueno Estoy viendo que hay mucha Sakura Haruno Entonces bueno Tenemos como a esta O sea, herencia de Sanin O sea, así la han de ubicar O sea Sakura Haruno Herencia de Sanin Y aparte Pues tenemos todo esto por acá Que a ver Eh, podría empezar a obtenerlo Si A ver si podemos subir de estrellas a alguien Que bueno A ver si También si nos dan algo bueno Que no creo Ah No me jodas No me jodas O sea A ver Normalmente me tengo que gastar 28 mil monedas para esto Y ahora por 20 mil monedas Obtuve a Sakura Haruno Y a Tonerio Tsuzuki Pues bueno Es que Que yo más puedo Yo que Hasta me vuelvo tartamudo Yo que más puedo pedir Gente Yo que más puedo pedir Si ahora por 20 mil Obtuve a Tonerio Tsuzuki Y a Sakura Haruno Bueno Bueno Y ahora que Que me pides para ascender tú Que me pides para ascender tú Ah bueno Que aquí tenemos para un equipo rápido Alguien más de acá Ok Midkai Un equipo rápido Y creo que ya Ahora necesitan ya 6 estrellas de estos A ver Ya voy a empezar a ver Para ascender a uno de estos Yo creo que va a ser Kakuzu Y vamos a meter 1, 2, 3 y 4 A ver que si me equivoco Me podrán decir en los comentarios De No Farty Eres un estúpido ¿Por qué metes a Hidan? Pero bueno Yo no lo ocupo Y ya quiero Bueno obviamente me va a faltar todavía Pero ya Esto empieza Ah no pues miren No Si lo podría pero no Ya tenemos uno aquí Ahora me faltan 3 ninjas Como que no sean nada buenos Para meterlos acá Ahí está Empieza Empieza esto Empieza esto Y acá tenemos que hacer 10 ruedas O sea Girarlo 10 veces Vamos a hacerlo de una vez Ya que ando de buenas Es que no gente O sea como no andar de buenas Si normalmente Por Por lo que es Tonerio Tsuzuki Aquí donde conseguimos a Sakura Haruno Ah bueno Y acá esto del nuevo Sanin Pues bueno Tenemos algo que recoger acá Y algo que recoger acá Eh Ajá Les digo Aquí vean O sea si tú Obtenerás a Tonerio Tsuzuki Son 70 O sea son 28 mil monedas Y ahora pues Yo por Por Sakura Haruno Que a ver donde está Sakura Haruno Aquí está Sakura Haruno Vean te pide Que son 50 mil Que creo que son Este 20 mil ¿No? Y aquí mismo me dieron Como esas Esos fragmentos De Tonerio Tsuzuki Y pues me dieron A Tonerio Tsuzuki Entonces bueno No obviamente No nos vamos a quejar ¿Verdad gente? Para nada que nos vamos a quejar Y a ver déjenme ver si he avanzado algo acá Que aquí ya en Torre Ninja Intento avanzar lo más que se pueda Porque vean Las recompensas como que ya me quedé Muy muy abajo Yo ya quiero recompensas rojas Y siento que mi equipo Si da para esas recompensas rojas Entonces bueno A ver que Que más se puede pedir gente Que más se puede pedir Maldita sea Aquí podemos volver a hacerlo Acá le damos like Y que creo que ya no necesito Hacer estos 20 más O si Porque ya recogí Estas recompensas Que es acá en lo semanal A ver Como ven ya casi Hoy que es Ah pues creo que apenas va empezando Se actualiza los viernes Y hoy es domingo Entonces creo que ya hoy Lo he conseguido todo Bueno o sea En 3 días he conseguido todo Bueno o sea Es que anda Andamos de buenas Andamos de buenas Como voy a fallar Contra alguien Que es mucho más débil que yo Aquí si ya te creo que falle Pero bueno Vamos a ver si en tienda Hay algo En clan hay algo En roda hay algo Reliquia Reliquia 55 mil 49 mil Aquí yo creo Aquí yo creo que voy a ir Por Naruto Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Podría ser Y ahí está A ver que Ah bueno Creo que volvemos a apostar Ya no me dijeron Si gané o perdí Y ahora De estos Quién podría ganar De estos Quién podría ganar Yo creo que este Si yo creo que este Todos están apostándole a este Entonces a este Y ahí está Recogemos algo semanal Y nos dan El cuarto cofre Que son dos de estas De esta invocación premium 500 de estas Y 500 de estas Y ahí está Hoy gente Me la voy a llevar De hueva Porque hoy es dominguito Y normalmente ya saben Que yo juego Ajá Ya saben que yo juego Pero ahora Pues como es 20 de noviembre Pues ya saben La gente Usa de excusa Cualquier día Que sea festivo Para tomar Entonces pues ya está Pues ya está Pero creo que ya Ya lo tenemos todo Ya lo tenemos todo Tenemos a Sakura Haruno A un nuevo Tonerio Suzuki Que me salió Súper baratísimo Ya me voy a ir más Por estos ninjas Así súper Pues por decirlo así Malos Porque bueno Bueno o sea Nos fue bien Nos fue bien Miren Cual podría empezar A recoger estos A ver si alguno Puede subir de estrellas Y pues más que nada A ver si entran ¿Verdad? Más que nada A ver si entran A ver 4 4 de agua 1 de fuego 1 de viento Y 9 Ah bueno Sacrificar Ya me pide que sacrifique Vamos a sacrificar Estos 5 ya Nada más porque ando Muy de buenas Nada más porque ando Muy de buenas Y sacrificamos esos 5 Y a ver si ya entran Estos 9 Pues aún no Pues sacrificamos Estos 5 Estos 5 Contando hasta A Ney O sea Tan de buenas ando Y eso me va a servir Para juntar Los siguientes Para Gara Que son 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ahora vámonos con 9 Y a ver si alguien De estos Puede subir de estrellas Pues no Ah bueno si Uno de estos Y a ver Creo que ya Ya empieza Ya empieza Ya empezamos a tener Muy cerca A lo que es A Tonerio Tsuki A la siguiente estrella Que a ver gente Escucha que mi voz Bajó un poco Porque hay mucha gente Como les dije Que ya cambió el lugar Donde grabé Hay muchísima gente Chismosa Hay una ventana Donde grabo Normalmente ya Nos aísla Todo el sonido Pero hay muchísima gente Chismosa Chismosísima Chismosísima Que anda ahí Pendiente A ver si escucha algo Yo creo Entonces por eso dije No 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 Voy a bajar un poco El sonido Pero ahí está Vean que ya Tenemos a 1 1 de 3 Me faltan 2 ninjas más De 5 estrellas De este Que es Jin Creo Para un Toneri 8 estrellas Así que espérenlo Y voy a seguir juntando Para obtener en alguna forma A Sakura Haruno Porque yo quiero Una Sakura Haruno 6 estrellas Vean A ver Eso no lo había visto Vamos a elegir Uno de estos Y eso quiere decir Que ya solo faltan Dos Bueno Un ninja Un ninja Que no sea bueno Un ninja Para meterlo Y que Toneri Sea 8 estrellas Mejor gente No nos puede estar yendo Pero ahora si gente Bueno yo creo que vamos a dejar El video desde aquí Espero gente que esto Me les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Adiós